lo que ocurría anoche, cerca de las 21. Pero la investigación continuó y vamos en busca de más detalles. Creo que estamos en condiciones de dialogar con Diego Molina, el segundo jefe de bomberos de Carnerillo. Diego, ¿nos escuchás? Sí, Manuel, buenos días. Buen día. Conmoción en la localidad de Carnerillo, muchas versiones. Reciente veíamos, te escuchábamos anoche ahí en la ruta. Las horas han transcurrido. ¿Qué se sabe? ¿Cuáles fueron las causas de este accidente fatal? No, por el momento se desconocen las causas de Ani, no es todo materia de investigación de la gente criminal. Bomberos solamente actúan en la parte del rescate y el control de la situación. Había una versión que daba cuenta que el papá de este chico presenció todo el accidente fatal que venía en un vehículo detrás del vehículo que conducía César. ¿Esto es así o no? Hay como muchas versiones dando vuelta. Sí, sí, hay muchos trascendidos. Desconozco de parte de bomberos, desconozco puntualmente esos trascendidos. Porque anoche las condiciones de visibilidad eran buenas. ¿Cuál es tu hipótesis de lo que puede haber ocurrido? Como te repito de vuelta, Bani, no. Es todo materia de investigación. Bomberos puntualmente se aboca a lo que es el rescate y la remoción de los vehículos y el control de la situación en primera instancia. Lo que viene todo después es todo materia de investigación de criminales y que bomberos no realizan nada de eso. Bien, bueno, debe haber mucha conmoción en Carnerillo, ¿no? Este chico... Sí, 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 puntualmente un chico muy querido en el pueblo. Muy conocido, juega al fútbol. Correcto, sí. Bueno. Bueno, Diego, vemos que no podés dar mucha información. Te agradecemos... No, lamentablemente no. Bueno, te agradecemos... Te pido mucho a mi alcance, te pido disculpas. Respecto, solamente te puedo hablar de lo que Bomberos actuó anoche, que es más o menos lo que la nota estuviste viendo. Perfecto. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Que tengas buen día. Hasta luego.